Si pudiera encontrar otro lugar sin tanta realidad y poderme escapar de los demás, mirarte y sin pensar Decirte todo lo que pasa por acá, no sé cómo ni dónde empezar Es mi mejor esfuerzo, quisiera poder dar más Llegaste a mi vida cuando todo estaba mal, todo estaba mal, todo, todo estaba mal Cuando sonreíste volvió todo a su lugar, todo a su lugar, todo, todo a su lugar Esos dos lo que tanto esperé, todo lo que llevaré Conmigo por siempre y para siempre cuando no estés Llegaste a mi vida buena, todo es fatal, todo es fatal, todo es fatal Ya no me rendiré, no lo hagas vos Si el mundo es de los dos, todo el miedo se fue Todo el dolor, una transformación Buscaba siempre algo más en lo demás Compañía en la soledad Me diste tanto que no puedo pedir más Nada más Llegaste a mi vida cuando todo estaba mal, todo estaba mal, todo, todo estaba mal Cuando sonreíste volvió todo a su lugar, todo a su lugar, todo, todo, todo a su lugar Esos dos lo que tanto esperé, todo lo que llevaré Conmigo por siempre y para siempre cuando no estés Llegaste a mi vida buena, todo es fatal, todo es fatal, todo es fatal Fue tanto tiempo que esperé, tanto tiempo que dejé de esperar Y al fin Que te tengo frente, no me sueltes No te alejes porque Llegaste a mi vida cuando todo estaba mal, todo, todo estaba mal, todo, todo estaba mal Cuando sonreíste volvió todo a su lugar, todo a su lugar, todo, todo, todo a su lugar Esos dos lo que tanto esperé, todo lo que llevaré Conmigo por siempre y para siempre cuando no estés Llegaste a mi vida buena, todo es fatal, todo es fatal, todo es fatal, yeah, todo es fatal No te alejes